Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. La cooperativa futuro encenadense celebró su octavo aniversario en Ensenada. La cooperativa de trabajo futuro encenadense, asociada a la Fecotra, celebró recientemente el octavo aniversario de su fundación, con un almuerzo de camaradería en sus instalaciones del barrio Mosconi de la ciudad de Ensenada. La entidad está conformada en la actualidad por más de 50 compañeros y compañeras del barrio Mosconi. Creando Conciencia fue reconocida por la Cámara de Diputados de Buenos Aires. La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires hizo pública recientemente una declaración en la cual se realza el trabajo realizado por la Cooperativa de Trabajo Creando Conciencia en el ámbito de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU. La mención declara de interés legislativo el trabajo llevado adelante por la cooperativa en la recolección y reciclado de residuos. El SECOP sigue ampliando su oferta educativa y vuelve a lanzar la plataforma virtual. La plataforma virtual del SECOP es un espacio de intercambio donde los visitantes pueden estudiar con el acompañamiento de un tutor administrando sus tiempos y sin límites de distancia geográfica. El día 15 de octubre la plataforma virtual vuelve a ponerse en funcionamiento a través del lanzamiento de un nuevo curso del SECOP, Comunicar para vender, herramientas técnicas y operativas para el buen manejo de la comunicación comercial. Sobre este tema conversamos con Paola Acosta, responsable de SECOP. Nosotros estamos haciendo el lanzamiento de la plataforma, desde ahí siempre buscamos tener una oferta educativa que tenga que ver con las necesidades latentes de las cooperativas de trabajo. Esto es a través del trabajo que hacen los profesionales, los tutores que tenemos articulando con la plataforma. Y uno de los temas que más necesidad tienen nuestras cooperativas es el tema de comunicar, de la comunicación para poder comercializar, para poder posicionar los productos. ¿Qué es lo que nosotros somos y qué es lo que queremos transmitir a través de una comunicación fluida? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué significa comunicar? ¿Cómo es la relación entre el emisor y el receptor? ¿De qué manera uno tiene que transmitir adecuadamente un mensaje para poder llegar y posicionar en el mercado a través de distintas líneas de comunicación o de distintas herramientas, como pueden ser las páginas web, los Facebook, un montón de herramientas tecnológicas que hoy están a la mano y al alcance de cada cooperativa, pero que tienen que tener un uso debido y adecuado para poder lograr los objetivos que cada cooperativa se plantea. Así que a partir de ahí estamos lanzando la semana que viene. El curso inicia el 15 de octubre. Los tutores son jóvenes profesionales de la cooperativa de trabajo factorial, que le suman toda una impronta de nuevas herramientas, de nuevas dinámicas, y que los acerca a las necesidades de los participantes, adecuándose con la oferta educativa con cada alumno. Van a tener asistencia continua, van a poder cursarlo en el horario que cada uno desde su casa y desde su computadora pueda. Y los tutores están las 24 horas, vía mail, vía foros, a través de la plataforma, con esa asistencia. Así que bueno, eso es un poco la idea del curso. Tienen tiempo de inscribirse mandando un mail al SECOP, que la dirección de correo es SECOP, arroba secotra.org.ar. Tienen tiempo hasta el 13, se matriculan con un mail, que nosotros vamos a confirmar, y la matrícula tiene un costo que se paga por única vez, que es de 300 pesos. Tiene una duración de 5 semanas, es un curso abierto, que está adecuado y dirigido para todas las organizaciones que formen parte de la economía social, por lo tanto grupos pre-cooperativos, cooperativas, asociaciones, mutuales. Es un curso muy abierto y que se puede adaptar a distintos grupos de personas. FECOTRA Radial, es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto, info arroba fecotra.org.ar